Bien amigos, quisiéramos darle algunos consejos útiles y es que hay una mascarilla de alto costo, pero que dura 120 días, 120 días, se llama Smart Mask Coptec, mascarilla textil, tecnología textil cobre y zinc, está en la página de internet anatómicos del Caribe, contacte a Eduardo Laguía al 809-710-0607, 809-710-0607, ¿sabe cuánto vale? 1200 pesos. Si va a durar todo ese tiempo, ¿cuánta mascarilla hay que, cuántos mil y pico de peso hay que gastar en mascarilla durante todo ese tiempo, entonces mejor una sola y ya. Bien, señores, la leche en la República Dominicana tiene un nombre y ese nombre es rica, rica, leche rica, la vida es rica, aquí somos rica. Y quisiéramos recordarles, aquí está, señor Melvin, que fibrocina, fibracina, es fibra, suplemento de fibra, suplemento de fibra, te mantiene en forma, esbelto o esbelta, saludable y te ayuda a bajar de peso, 100% fibra natural, sin grasas, fibra sina, está en todas las farmacias de la unión de farmacias. Bien, quisiéramos felicitar de nuevo a doña Zoila Martínez Guanz. Don Azoyle, ayer, después de un comentario que hiciéramos de los trabajos sobre valores cívicos, ayer nos mandan, oigan bien, hicieron un trabajo arduo, complicado, difícil, yo supongo que este trabajo lo hicieron en forma conjunta con medio ambiente, pero como quiera que sea fue promovido por ellos y ya lo enviaron. Son varios estudios por área. Levantamiento de los ríos con cauce. Ríos con su cauce. Los arroyos, las cañadas, los lagos y las lagunas. Las presas de generación hidroeléctrica, las presas de cola, presas de agua potable y los parques nacionales que existen a nivel nacional. Gracias a doña Zoila y añade diciendo, da pena y vergüenza que nuestro país no cuente con el levantamiento oficial arriba señalado. El defensor del pueblo, con parte de su personal, ha realizado esta labor por el desbordado amor que siente por el país. El defensor del pueblo, cumpliendo su función, da a conocer el referido levantamiento con el objeto de promover la sostenibilidad desde la protección de nuestros repuestos naturales. Bien, quisiéramos darle las gracias al señor Juan de Dios y pedirle que espere que nos tomemos de nuevo la medida de nuestras chacabanas porque parece ser que hemos perdido una cantidad de libras que merecen un nuevo size. Gracias, es una nueva que tenemos aquí. Ya dije, por haber perdido peso, tiene que renovar el clóset, doctor, por la pérdida de peso. Bueno, por lo menos tan ancha. The Salvation Army se lo va a agradecer. México siempre ha hecho cine, pero a veces lo ha hecho con más suerte, a veces lo ha hecho de calidad. Ahora te he embarcado en los cines de narcos. Mucho tiro y mucho narco. Mire, pero sin embargo, es de un tiempo para acá que las películas mexicanas, o por lo menos de directores mexicanos, están ganando premios internacionales. Ajá, ¿sabes por qué? Porque el cine en México y en la India, por decirles de los dos países más grandes, es un cine que busca llevar entretenimiento en territorios vastos, amplios y con población muy dispersa, donde no llegue el cable y donde los recursos económicos no permiten mucho lo que es televisión satelital. Entonces, en un tiempo en que el cable, uf, ni siquiera se había inventado lo que era la transmisión por circuito cerrado, la India, que produce miles de películas todavía por año, y México también, buscaba hacer llegar lo que era su cultura y sus personajes principales a través de las pantallas de cine. Era como, por ejemplo, doctor, los cines de los pueblos aquí. ¿Eso se cayó desde que pusieron la televisión por cable? Sí, pero el cine mexicano ha tenido diferentes estilos de cine. Por ejemplo, te decía que ahora hacen muchas series muy buenas, por cierto, sobre narco. También tenían las famosas películas que giraban en torno a la música, a la música mexicana. Han hecho películas de humor con Cantinflas, con Tintán, con Resortes y con un grupo de actores que le dieron simplemente prestigio a México. Había una época que Arturo de Córdoba y Libertad Lamarcky hicieron varias películas que se hicieron famosas. Una fue El Conde de Montecristo, Edmundo Dantes. Y esa película, pues, la vieron muchas. Eso lo veíamos nosotros en el cine de Independencia, es donde está Telemicro. El Conde de Montecristo, sí, El Conde de Montecristo. Sí, pero había una película que fue una novela llevada al cine, porque todo este comentario, para decirte esto, que se llamaba Orquídeas para mi esposa. Muy bonita, muy bonita la película. Orquídeas para mi esposa. Con Arturo de Córdoba y Libertad Lamarcky. Vamos a ver si la memoria está bien y vamos a buscar en el internet. Mientras tanto, Orquídeas para mi esposa. Hay una, hay una, un propósito del gobierno, pero ellos no se han reunido para hacerlo, sino que cada quien lo está haciendo por su cuenta y está perdiendo la perspectiva, porque no ha logrado, realmente no ha logrado, que el público evite pensar que puede ser una táctica de distracción. Y hay mucho en ese sentido. Mire, nosotros tuvimos al profesor Juan Bosch de presidente. Una de las características del profesor Juan Bosch fue hablar todas las noches a las 7 de la noche. Hablaba todas las noches. El presidente de México, López Obrador, es uno de los presidentes que más habla. Naturalmente, Luisa Binader no podrá jamás empatar con Bosch ni con López Obrador, pero va en ese camino. Él anunció la 5G ayer. Generalmente, yo lo hacía en el hotel. No, es que él estaba, yo me he dado cuenta, es muy digno de análisis el hecho de que los planes de un presidente se conozcan cuando él se lo esté diciendo a otra persona y no al pueblo. Porque fue en medio de una conferencia. O sea, es noticia porque lo anunció en una conferencia de países que se estaba llevando a cabo cuando debió haber sido dicho dentro de lo que era un marco de lo que era la política de Estado, por lo regular. O sea, no es decir, no se lo anunció el pueblo. Era una cosa que estaba avanzándolo en términos de lo que es la conversación que estaba teniendo. Bien, el presidente, pues hace él sus presentaciones cuando entiende que la cosa es importante y tiene tecnología. Pero hay otra cosa. Yo quería decirle a mis amigos de profesionales muy calificados que aspiran a ser miembros de la Junta Central Electoral. Hay aproximadamente 200 y pico, ¿verdad? Hay como 300, la mayoría son amigos suyos. Sí, son amigos de todos, de nosotros toditos. Ya han entrevistado 194. Quedan, eran 268, no, todavía son más. 321, hubo algunos que se retiraron y después se sumaron otros. Pero el cuento es el siguiente. Tienen que entender que el propósito era llevar su currículum a la comisión senatorial. Yo quiero ser miembro de la Junta. Paso número 2, esperar que lo llamen para entrevistarlo. Y paso número 3, esperar que el Senado los nombre. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy viendo los medios y sobre todo las redes, en que hay mucha gente promoviéndose ellos y amigos promovidas. Eso no se ve bien, ¿eh? Eso no se ve bien. Porque el que tiene méritos no tiene que decirlo. Eso está en el currículo que ellos entregaron en la Junta. Se ve feo. Se ve feo. Yo quiero decirle que todavía es más feo que todas esas entrevistas que son muy bonitas se van a reducir a cinco electos. Y esos cinco serán tres del PRM, uno de la Fuerza del Pueblo y uno del PLD. Y quien nombra eso no es ni el currículum, ni la entrevista, ni el Senado. Son Luis Sabinader, Leonel Fernández y Danilo Medina. Todo eso se reduce. Es decir, que no pierdan tiempo porque les hace daño. Porque no se va... Yo le leo a ustedes este currículum de vez en cuando. Digo, esta persona no está haciendo promoción, pero yo encontré este currículum y tú te encuentras del 89 al 20. Son 20, 31. 31 años trabajando en la Junta Central Electoral. Pero esto, a lo mejor los líderes políticos ni saben que esta muchacha conoce todo lo relativo a la Junta Central Electoral. y que se llama Betty Vargas Acosta. Pero si leen el currículum, ella no tiene que estar poniendo cosas en las redes. Y me cayó esto y me llamó la atención que una persona a sus últimos 29 años lo ha dedicado a pasar por todos los departamentos de la Junta Central, porque nadie tiene ese currículo. Por otra parte, el Caribe dice algo y yo le quiero decir al Caribe que creo que fue el Caribe. Déjame decir, no me equivoco. El principal reto de la nueva Junta es recobrar la credibilidad. Osvaldo, no es verdad. Eso no es verdad. Y te digo y te apuesto, no hago apuesta, pero te apuesto, que la Junta que van a nombrar en noviembre será igual, pero jamás mejor que el actuar junto. Porque esa gente lo que tuvieron un problema, a quien tienen que recuperar credibilidad, aquí son los partidos políticos. Esos son los que tienen que recuperar credibilidad. Pero la Junta hizo su trabajo. Tuvieron un problema, no tuvieron tres problemas con tres fechas. Hay algo que se dice, que Carmencita dijo, pero yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Su trabajo es darse cuenta de lo que está pasando. Pero eso depende de los intangibles, cosas que usted no controla. ¿Verdad? De manera que me llama la atención que el Caribe sigue insistiendo en credibilidad. Decía que sin ponerse de acuerdo cada quien está haciendo su trabajo, que ellos entienden que ese trabajo es el motivo por el que fue nombrado en el cargo. Yo vine aquí a votar a todo el mundo y a poner la gente de nosotros. Muy bien. Yo vine aquí para que todos los días yo haga una denuncia y demuestre lo corrupto que era el gobierno de Danilo. No tengo que mencionarle a Leónel porque él es aliado de nosotros. Y el día de perdón, sí, con la titulación de los 50.000 títulos no tiene ningún valor. Ellos deben anular esos títulos porque si eso fue hecho de una forma irregular que anule los la titulación del Instituto Agrario. lo de Catalina ya se sabe que lo dicho por Aristia Cudel de que la desacreditaron para venderla como vaca muerta vamos bien ya. Y las visitas sorpresas fueron un gran fraude. fueron un gran fraude según ellos. Y en educación están ya dando los pasos para demostrar que el 4% y el y el tan descendida también son fracasos. Lo que pasa es que hay que esperar. Ayer un hombre o anteayer se tiró de un piso del Huacal fue el piso 14 y murió. Dicen que fue cuando recibió la noticia de que fue despedido y yo le quiero decir que me recordó ese accidente. Me recordó el hombre que se suicidó en Oizoe porque no le alcanzaron los cuartos. Porque no hay que suicidarse ni por un trabajo ni por una deuda que te debe. Todo el mundo se ha puesto a hablar de la noticia del hombre que se tiró del piso 14 pero nadie ha averiguado quién era él ni qué era lo que tenía a su cargo. No, porque lo importante es la caída. Sí, la caída. cayó arriba de un tordo y cayó arriba de un tordo y lo dobló. Bueno, y quiero decirle que vean el presupuesto, el presupuesto que hoy el presidente va a hablar. Ustedes esperan que el presidente diga que se sacó la loto, que el país ya equilibró su presupuesto porque le entraron 10 mil millones de dólares por un premio. ¿Usted está esperando que él diga que una nación hizo una donación para equilibrar nuestro presupuesto? No, no le queda más alternativa que si quiere cumplir ese presupuesto tiene que endeudarse. Eso es todo, eso es una cosa que es matemática y lo peor es que ese presupuesto es exactamente el mismo que finaliza el último día de diciembre. Lo copiaron al dedillo. Solamente varía que educación, perdón, que salud pública es el principal renglón ahora por la razón del COVID, pero si lo hubieran podido evadir también lo ve. Salió exactamente igual. No hay ahí una austeridad, no votan a los que ganan demasiado, nada, lo dejaron todo igual. Entonces, una cosa es bla, 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 y otra cosa es lo que se dice. Naturalmente, este comentario no va a cambiar nada porque hay gente que insiste en decir todos los días un acto de corrupción y también insiste en desacreditar un proyecto de este tipo. Lo quiero decir porque si usted quiere saber vaya donde las 290 visitas sorpresas y pregúnte a la gente. Hay personas que no recibieron nada porque hablaron mentira, no eran ni asociaciones ni cooperativas, pero mucha gente inició. Además, negocios chiquitos, eran negocios pequeños y es un gobierno que los negocios chiquiticos no le interesan a nadie. Eso es lo que se estila en estos momentos y vamos a ver qué nos tiene Carlos. Bien, usted al principio hablaba de Juan de Dios y le decimos que así como usted está buscando renovar su closet, también usted, amigo televidente, puede ir a buscar las Chacabanas de modelo más reciente en Juan de Dios. Sígalos en las redes sociales como Juan de Dios Chacabanas y usted va a ver todos los distintos diseños que tiene Juan de Dios disponibles para usted en sus tiendas de Galería 360 y de la Avenida Luperón próximo a la Plaza de la Bandera. Juan de Dios tiene Chacabanas para damas y caballeros. En LIR consigue usted todo lo que necesita para su hogar y también para su negocio. No deje pasar las grandes ofertas donde todos califican LIR comercial. Todo para su hogar y muchas cosas para su negocio. En la 27 con privada está Cerdo Centro. Usted después del programa puede pasar por allá y disfrutar de un muy buen desayuno o un almuerzo empresarial. Cerdo Centro lo nuestro 27 con privada excelentes comidas excelentes atenciones todo lo más delicioso de la comida criolla en un solo lugar. Cerdo Centro vamos una pausa volvemos en unos instantes. Gracias. Gracias por ver el video.